En Asia, en Siria, en la ciudad de Alepo, una familia abandonó a una niña llamada Adriana en un orfanato, porque no fue por problemas de trabajo y económicos. Debido a que el padre perdió su trabajo y no podía mantenerlos únicamente con el suelo de su mujer, al principio la niña se sentía terror dentro del orfanato, ya que no conocía a nadie y la hacían vivir. Rubén, no tenemos dinero para poder pagar un sitio social para que la niña se quede. Es mejor que la abandonemos en este orfanato y cuando veamos que este sitio esté mejor, la volvemos a recoger. Es verdad, la tenemos que llevar al orfanato. Hija, te dejaremos con este colgante para que dentro de unos años te volvemos a buscar y puedas ser tu niña. Pasaron los años y cuando la niña cumplió 15 años, la misma familia que la abandonó fue al orfanato, porque quería adoptar a la niña, para que no haya el pacío que tenían cuando la abandonaban a su hija. Cuando llegaron, vieron a la niña de 15 años a la misma relicada y la dejaron a su hija cuando la abandonaron. Hija, ¿eres tú? Sí, sí, ¿cuánto tiempo? Mira Rubén, ha crecido y tiene el mismo colgante. Es verdad. Que gracias a Dios haberla encontrado. Sí. Sí. ¡Ahora! 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 ¡Ahora!